Hoy nos va a hablar de un tema bastante especial, cuando un hombre tiene fantasías con otro hombre Eso, lo vuelve homosexual o nada más se queda en fantasía O algo tiene el más allá que nadie vuelve Exactamente Oiga, pero hay que definir mi Jenny que es una fantasía, porque ahorita estábamos platicando René y yo afuera Pero hay nota, ¿eh? Claro, hay nota Una cosa es imaginarte una cosa y otra cosa es llevarla a cabo ¿Por qué no vamos la nota antes de entrar en materia? Pues sí Vamos a verla Eso podría ser Bienvenidos nuevamente a la sección de mitos y realidades Y esta vez nos escribió Luis G. y nos dice El otro día en el programa hablaban de las fantasías sexuales de las mujeres Y comentaron que muchas mujeres tienen fantasías sexuales con otras mujeres Si un hombre tiene fantasías sexuales con hombres ¿Esto nos hace gays? Ah, Luis, buena pregunta Para nada necesariamente, claro que no Fíjate que según el Instituto Kinsey, que es el instituto más serio en estadísticas de sexualidad Nos dice nada más y nada menos que el 25% de los hombres llene fantasías sexuales con otros hombres Y no son gays Esto que significa que es natural Es nada más tu mente experimentando, explorando, imaginando cosas Eso no te hace gays Entonces, no te preocupes, tú tranquilo, fantasía Y puedes seguir tu vida como siempre lo has hecho Pero bueno, todas sus dudas, preguntas, mitos y realidades Arroba Jennifer Nacid o a nuestro día Se los contestaré Vamos a jugar a que nos encuera Entonces se queda en una fantasía O sea, se queda en algo Lo que pasa es que hay que aclarar que hay dos partes en cuanto a la sexualidad Una cuestión es explorar, probar, jugar Y otra cosa es una orientación sexual Son dos cosas muy diferentes Entonces es muy diferente que tú digas Es que a mí yo me siento enamorado Siento amor únicamente por el sexo opuesto cuando viene a amor de pareja Y otra cosa es decir, quiero explorar y quiero probar cosas con el mismo sexo A ver, pero cuando tienes la iniciativa de explorar O la iniciativa de saber qué se siente No hay por ahí un porcentaje que te pueda llevar hacia otra preferencia sexual Lo que es que explorar no te lleva a nada Eres, o sea, no por explorar o probar algo te vas a convertir en homosexual Ya, aparte por definición fantasía es deseo no sublimado Ok O sea, no tienes necesariamente que llegar al punto corporal para dejar de ser una fantasía Obvio, todos tenemos fantasías que puedes sublimar de algo O sea, se nada más lo imagina O sea, heterosexualmente sí les puedo decir que hay una diferencia Si de repente te imaginas así ¿Qué pasaría si ves a un hombre? Y ahí inmediatamente la sensación es lo que... Pero otra cosa es ¿Qué pasaría si ves a un hombre y empiezan a sentir ese gustito? Entonces sí, ahí sí hay ya sobre qué tendencia sexual tienes A ver, Jenny, yo tengo una pregunta sobre eso que está diciendo René Tú dices que el 25% de los hombres... Bueno, las estadísticas... Exacto, yo no fui No, no, los libros Los estudios dicen que el 25% de los hombres... Tú mencionaste las estadísticas Han tenido una fantasía sexual con una persona de su mismo sexo O un hombre con otro hombre Eso significa lo que dice René Que se imaginan acariciándose, llevando a cabo algún acto sexual O nada más, como dice René, pensar en... Yo le daría un beso a un hombre Hay diferentes tipos de fantasías Fíjate, había una cosa que no sé si existe la palabra en español en Estados Unidos Que se llamaba Living on the down low No sé si habían escuchado de esa expresión Que se supone que significaba que eran hombres heterosexuales Digo, que esto es diferente a fantasías Esto ya no estamos viendo otro tema Pero que es hombres heterosexuales Teniendo sexo con hombres Pero no les gustan No se enamoran Es nada más por lo prohibido Por la experiencia Por... No me pregunto por qué O sea, se les para el marcapasos Nada más porque les cortan la pita, ¿no? O sea, el por qué no te lo podría decir Pero existe... Y te decían Yo no estoy enamorado de hombres Ahora hay una cosa... Me enamoro de mujeres Pero me gusta experimentar O sea, como las playeras que dicen, ¿no? Él no es gay I'm not gay, but my girlfriend Exacto, please Pero ahora hay una cosa Que se percibe mucho Sobre todo cuando eres chavo, ¿no? En la escuela, por ejemplo La masturbación Hablemos de la masturbación masculina La mayoría de mis amigos Cuando yo me acuerdo Que empezaban que si el porno Y que estas cosas Eran juntos O sea, no era que se iban Y cada uno por su casa O sea, estaban en grupo Viendo una película, una revista Y todos estaban Pero cada quien con el suyo Ah, pues cada quien con el suyo Pero está salado Y supongo... No, bueno, vaya O sea, obviamente Es la misma lata de jalapeños Pero cada quien trae su propio, ¿no? Sí, pero hay como ese contactito Que igual y te puede despertar O es que no logro... O sea, no separan la línea ¿Cuál es la línea? Lo que pasa es que mira ¿Qué tan claro es? Fíjate, Freud decía Casi casi que todos teníamos Tendencias bisexuales Eso decía Freud Después en el Instituto Quincy Después en el Instituto Quincy Ellos decían que había como niveles Había... Ellos tienen todo un... Bueno, claro Hoy se ha cuestionado Pero en ese entonces Se decía casi que tenías Del uno al seis niveles de homosexualidad Que puedas tener un uno Un cero Un cinco Un cuatro Según eso Entonces este tema No es un tema tan claro Como blanco y negro O sea, hay debate No tan claro acerca de qué es Pero lo que yo personalmente Sí creo Es que no por experimentar algo Te hace ser homosexual Necesariamente que la preferencia Sea lograda Exacto O sea, eso ya... Para mi gusto Ya nacemos Ya traemos la orientación sexual Y lo que define No es lo que quieres explorar O sea, tú crees que se nace Y no se hace Y se han hecho estudios de cerebro Donde se han visto Pequeñas, ligeras diferencias De cerebros Claramente homosexuales Que de cerebros heterosexuales ¿Y cuál es la diferencia De un cerebro homosexual? Y no es una cuestión Porque, por ejemplo Mucho del odio que hay Por la homosexualidad Es un miedo de que Ay, es que si mi hijo Se junta con el homosexual Lo va a contagiar Como si se va a convertir Cuando realmente es una cuestión Que desde chico Se ha visto 20 mil especiales Donde ves niños Que desde chicos Te dicen desde los cuatro años Casi, casi De... Además te voy a decir otra cosa Lo que está diciendo Jenny Es totalmente real O sea, hay una gran diferencia Y marcada Entre cuál es la homofobia Y cuál es verdaderamente El terror al reconocimiento O sea, no es lo mismo Decir Ay, qué mala onda Esta persona tiene una diferencia Sexual a la mía No tenemos los mismos gustos A decir Ay, qué horror Qué terror Qué miedo Huácala Son historias diferentes Que generalmente Esos del Huácala Son los que... Son homosexuales Con pavor Es un asunto De represión simplemente Pero a ver, volviendo al tema Estoy fantaseando Yo siendo mujer Con otra mujer Estoy fantaseando Que tengo el acto sexual completo Eso no significa Que sea... Que sea gay Y además no significa Que lo quieras realmente hacer Muchas veces te gusta Fantasear algo Que no necesariamente Te puedes poner en práctica Perfectamente bien Te puede excitar Y no te hace homosexual Y tampoco hay que decir Que lo quieras poner en práctica Ahora mira Para ponerlo un poco más en oferta Hay un libro que se llama Reconocimiento, sexualidad y vicio Ajá Que es un libro realmente muy importante Que la gente pueda leerlo En algún momento de su vida Para entender la diferencia Entre lo que están ustedes diciendo Es un libro de una holandesa Que se llama Hymen Que es muy buena orientación Para entender la diferencia En mi opinión Después de haber releído Ese libro de fin de semana Que me enteré Que íbamos a tener este tema Creo que la diferencia Entre una fantasía Y una sublimación homosexual Es auténticamente El placer y el deseo Ahí es donde está la magia Explícalo bien Luisito Porque no queda claro Ok Cuando una persona Tiene una fantasía homosexual Puede ser en sueños Sentada en un camión En el metro Ok O sea simplemente vas Alucinando que está sucediendo Algo que no sabes Si va a pasar o no La diferencia Para saber si hay o no Un placer homosexual Es que en el momento Que se pudiera sublimar Sientes ese deseo Esa emoción Y esa trascendencia emocional Es lo que yo decía Ahí está la diferencia Es la diferencia Cuando un hombre piensa ¿Qué pasa? ¿Se besaría un hombre? Y dijeras ¿O qué pasa? Y dices Ahí está Entonces es Exacto El gusto que tienes La sensación que tienes Hacia esa Y lo que sí es que Cuando cruzas el canal de la mancha Ahí te encargo Ya la regresa Ya ni nadando En mi duda Porque a mí me queda Como un poco No tan claro O sea Me queda claro Que puedas fantasear Con alguien de tu mismo sexo Clarísimo Pero ¿De qué se ríe? Está bien cariño Yo ya le tratamos Clarísimo Pero ¿De qué se están ríe? Tú sigue No le sacas caso ¿Cuál es lo gracias? Tú sigue No, no, no Pero Creo que el momento En el que tienes La capacidad de fantasearlo En la creatividad Ya te lleva al gusto Ya desde el principio No necesariamente ¿Ustedes han fantaseado Con gente de su mismo sexo? Esto es Yo la verdad no Pero si he dicho ¿Qué pasaría? Si se me antojaría Darle un beso a una mujer Inmediatamente como que digo No Nada Como que ya no Fantaseo O sea no te No te Nada Pero es que Vamos a sacarlo Del ámbulo sexual Porque muchas Hay gente que quiere Explorar sexualmente hablando Pero lo que te da Una orientación sexual Va Digo una orientación Realmente Va más allá de Va más allá En qué aspecto En ¿Me puedo enamorar De una persona De mi mismo sexo? Pero ¿A poco no El enamoramiento empezaría O sea Con deseo No te puedes enamorar Sin acostarnos O sea Perdón Pero hay un sexo Hay hombres Perdón Que interrumpa Esto si nos da Para estar Un programa Desafortunadamente Bueno Tenemos que seguir Con las demás secciones Del programa Señores También la opinión De ustedes Ahí en casita Es muy importante Si tienen algo Que comentar Lo pueden hacer A través de nuestra Página de Facebook Y que le pregunten A Jenny también Claro También que le pregunten A Jenny Y recibamos Con un fuerte aplauso Y como ella se merece Que le pregunten A Jenny Guaval Ok